y imagínese imagínese para más guatemalteco viene de ella a competir y nosotros estamos acá bien vos hubieras competido sino mapa sin prepararte sabes cómo puede poder ensayar corriendo del kilo a cara sucia todos los días todos los días poco si pero cuando estaba con la joana porque necesitaba resistencia el hombre pues era la única manera que él hacía resistencia constaba con la joana porque después dice que la viola le exigía resistencia la garza también tenía resistencia bastante el diablo antes ahora mire ya que me acuerdo hablando de la noche va un rayo miedo y todo eso quien estaba durmiendo ahí en el micro delante sólo la joana estaba dormida ahorita no viste que estaba yo como moviéndome o algo estaba teniendo no es que vaya tarde una pesadilla vale voy a contar ya que digo la de la del miedo y todo eso piense que no yo no me acuerdo pero es que me acordé porque acaba de pasar porque fue ahorita que estábamos en el micro todo torcido y que ella dijo de miedo va como habla ingles y ingles pues si vaya entonces mire fíjense que yo estaba soñando ahora que estaba allá en la sede que estaba en la sede y que entré al cuarto ahí al lado donde tengo mis cosas yo mi ropa que estaba de noche que estaba de noche y que yo abrí la puerta esa la café y cuando yo abrí la puerta de café empezaron a caer cosas y entonces que yo abrí la puerta de esa y empezaron a caer cosas y empecé a ver cosas que estaban adentro y entonces me empecé a engarrotar del miedo en sueños y en realidad real entonces me empecé a engarrotar del miedo y no me podía mover entonces había alguien en la cocina y yo sólo estaba así pero llegué a un momento que me puse así y estaba así engarrotado como la vez y el chile y estaba así y pase todo el tiempo activa y yo quería como decir qué me estaba pasando y quería hablar y no podía hablar por sí y entonces me fui arreglando así y agarré valor no viene todavía me marica no pero eso no creo que es tan rápido y no 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 creo que están ellos vio vio no vino 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 y no vio pero es pequeño de magia está muy poquito mire los murinos lo que tiene más resistencia entonces yo estaba así engarrotado y luego me fui parando así así y por mí me agarre valor y entré otra vez y otra vez que estaban cayendo las cosas y entonces otra vez me empecé a engarrotar así de miedo y después me voy despertando camarada y como estaba todo doblado en el micro así que me había dormido todas las partes estas de por lo que me sentía engarrotado porque en el micro estaba así dormido todo eso ya casi no se puede ir a mover yo solo vi que usted se movió no sé qué gasto no yo estaba en el micro pero yo estaba en el micro dormida no 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 me dio miedo obviamente no debajo del carro había amparo pero ella decía que no Dios guarde pero chiste igual a mí también me estaba en el micro de prueba también porque es si sabe como le dice es que eso pasa mi abuelita dice que cuando le pasa se le subió al muerto se le subió al muerto vamos vamos del salvador toro gos no conoce a toro gos el salvador no es el salvador no es el salvador dale yo quiero saludarlos yo quiero saludarlos que le van a interrumpir mientras se pueden caer no se han metido ahí quédense yo me paso a otro lado pepe me quitan la vista hija mire viejito ve mire viejito vuela ajá ay dios me quitan la vista me quédense ahí usted ya me quedo primero hombre quédense ya para acá ese no vale cuál 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 cuándo pasaron ya ahí como 20 no más 4 horas más tarde chiquito no hombre chiqui mamá que estos que pasaban primero ya van a llegar a la meta pero si tienen resistencia imagina que aquí llevan 10 kilómetros ya para que vean que la edad no tiene impedimento vea che ponte la pila vea viste vea viste vea viste yo no veo un negrito viejito no es que no está compitiendo seguro dijo que siempre competía pero quizás ahora no quizás no quiso hoy yo creo que estos salieron antes vean 21 kilómetros si 21 están por todos espera aquí van 10 kilómetros ya ajá ahí sentado mejor yo creo que si más todavía están en el micro yo creo que si no salió lo olvidamos ya les van a pasar llevando las patas a ustedes los micros agua que dice la cabeza la cabeza mire el viejito viejo el maestro roch y va y mire el paso que lleva como nada nombre como salieron pero no la corriendo si anda corriendo espera mire ese pero si se fijan la mayoría de lo que está pasando tiene buenas piernas o sea piernas atléticas yo ya hubiera llegado a la meta si de verdad aunque no lo crean en el carrito rojo ajá va a mojarlo hombre y chiquimán chiquimán dijo que iba en los top 100 cuando empezó y 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 ¡Edgar! 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 Esos caritos sí son delgaditos, la Urban. Angustos. No es eso que andábamos nosotros, pero una Urban. Sí, pero era más ancho.